Agua que nace en la fuente, serena del mundo, surgiendo en la profundidad. Agua del río inocente, que pasa y se vierde, se funde en la entraña del mar. Aguas oscuras del río, que llevan la fertilidad o el dolor. Aguas que bañan aldeas, y matan la sed de la población. Aguas que mueven molinos, son las mismas aguas que pueden matar. Y siempre vuelven humildes al fondo a la tierra, al fondo a la tierra. Tierra, tierra, planeta, agua. 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 Tierra, planeta, agua.